Saludos amigos, bienvenidos al reporte de actividad para The Sporting Camp a las fechas julio 27 y 28 del 2024. Estas fueron las imágenes capturadas por las cámaras en los dos campos y al final del video van a ver unas imágenes de unas luces nocturnas que vamos a poner que iluminan color verde para que les ayude en la cacería para los cazadores que no están utilizando visión nocturna o los que no tienen sus propias lámparas. Ya con esto van a poder ver los campos y los comederos mucho mejor. Bueno amigos, disfruten las fotos. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.